Diego Castañón Trejo no pensaba ser alcalde de Tulum. Llegó por azares del destino. No conoce la historia ni a sus habitantes. Se pierde en las principales calles de la diminuta ciudad. Es simplemente un hombre de negocios que fue colocado en una suplencia que a la muerte de su titular, la ley lo hizo alcalde. El 19 de junio, Diego Castañón mostró su interés sobre la seguridad pública en Tulum. Este es el presidente municipal que gobierna Tulum, uno de los municipios con mayor índice de asesinatos en Quintana Roo. Y a la pregunta de por qué hay menos policías que antes, el presidente no supo, por eso no tomó la palabra. Cuando estaba el secretario a París en una de sus últimas declaraciones que hizo, es que había alrededor de 300 elementos en Tulum. Ahora que recientemente tomó el cargo el teniente Morales, habló de 118 elementos, una de caída de policías, preguntarle cómo está ese tema. Y para el fiscal, no sé si como estímulo se había dado una caída de 500 pesos a los elementos. Gracias. 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 Gracias.